buenas tardes familia como de costumbre ahorita hablábamos y decíamos en la mañana que le haríamos probativo a sos juan vamos a empezar probándole a sos juan con un suyere a vericulto agua le erizo a su a vericulto agua le erizo la ye ba 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 e ba ba soroso ba ba e ba ba soroso bye 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 ba soroso babae ba ba soroso ba la longboard a yang lorba ba si decide Agua o soro y le guau e Agua o soro y le guau e Agua y yo soro y le guau y oro a su guano e Agua y yo soro y le guau e Agua y yo soro y le guau e Agua y yo soro y le guau e Agua y le guau e Agua y le guau e MoloOU e Agua y le guau e Agua y le guau e Agua y yo soro e Agua y yo soro e Líbranos de todas las enfermedades y las cosas que están pasando, Padre mío, en la tierra. Y que así San Lázaro, bendito, como hoy le cantamos a las seis de la tarde de Cuba y seis de la tarde de otros países, en otro momento seguimos cantándole por la salud de los seres humanos en la tierra, Padre. Atare aje, atare iwama, atare aje, atare iwama, omarayanile adubao, omarayanile adubao, ajaiwame atare osile, ajaiwame atare osile. Atare aje, atare osile, osile ibane, atare osile, ajaiwame 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 at ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.